Música Muy buenas a todos, soy Dalbert y estamos aquí en un nuevo vídeo de World of Tanks Estamos aquí con el AMX 12 toneladas en una batalla de equipo con mi clan En la que se demuestra como este cañón pequeño pero matón puede llegar a ser una gran ayuda para el equipo No estoy seguro pero creo que esta partida, esto es una replay Esta partida no la terminamos ganando, o si, no me acuerdo Pero yo sirvo de gran ayuda en el equipo Primera parte por la pintura que logra hacer al equipo Para que no... Ah si, esta la perdemos, ya se por qué Sirvo de gran ayuda en pintura para el equipo para que puedan hacer daño Y además hago gran daño al equipo con el tank este de tier 6 Bueno ahora vamos a acelerar un poquito... No, no, así no Vamos a acelerar un poquito la... La revolución Vale, vamos a ver, ya por aquí ya puedo empezar a darle Me estoy acercando por aquí a ver si pinto algo y veo que pinto un S3 Me intento acercar, pero pegado a la ropa, que no me pinte él Y salgo un poquito Empiezo ahí a dispararle Y primero digo, ahí no le penetro Me digo, porque le da detrás que a lo mejor le penetro mejor Gasto ahí todo el cargador y le he metido realmente una o... Una bala realmente Y digo, joder, pues no sale muy rentable, ¿no? Seis balas y una bala a meter Así que bueno, pues espera que se recargue el cargador Se van posicionando nuestro equipo por esta zona Y lo que tenían planeado hacer es que De las típicas locuras que se hacen Es que Fermín con su tanque pesado japonés Le pusiera de lateral en la bandera de uno Y tres tanques por detrás estuvieran capturando Para protegerse, ¿vale? Yo mientras pintaba y el resto harían daño a estos que estaban saliendo ¿Qué pasa? Que no salió tan bien, como esperábamos Vemos que está ahí el Tiger II Y pienso que se me va a lanzar Pero lo raro Es que aunque estaba cerca Y no sé si me tenía pintado Que supongo que sí Porque si lo veis El IS-3 que estaba ahí Que le he puesto ya fino y no lo he comentado Mira ahí Uno Fallo Me le ha matado a otro Vale, no pasa nada Sigo teniendo más tanques Un IS-6 que es bastante más duro Si me habéis visto que de todos los tiros que he pegado Tampoco que haya hecho mucho daño con ellos Pero tranquilos que ya lo haré El IS-3 se tira para adelante Vamos ahí Le pego un tirito Fallo Y me pongo a recargar Porque ya es tontería Estar ahí Arreglando un tiro Porque te pega en otro El Fermín ya muerto Como podéis ver No sé si podemos Creo que no se puede cambiar de jugador En estas partidas Solo graba la tuya Este IS-3 está avanzando Y me da mucho miedo Porque puede setear perfectamente Entonces vamos a intentar calentarle un poquito el culo Bueno la verdad que A por ahora no se mete mucho Pero está calentando el culo Y ya van 949 Que para un tier 6 Pues está bastante bien Me quedan solo 11 balas Y creo que por el daño que hice El resto de las balas Deberían de penetrar todas O casi todas Ya veis al principio de la partida He fallado mucho Pego de lateral Que este Pues conviene que pegues de culo Y si pegas de lateral Que sea un Tiger II O alguna cosa así blandita Entonces digo Pues que me está aquí tocando el Tiger II Está ahí Me está impidiendo avanzar para adelante Por si se me tira o no sé qué Y digo Voy a acabar con él Me voy a librar de él Supongo que me tendré Estaré pintado todo el rato Pero como no se gira Y es medio lelo Pues voy a tirarme a por él Y a ver si le reviento Tirito 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 Ahí fallo Y eso casi Me hace perder la partida Intento este seguir Para meterle en el culo Otro tiritito Y otro Y ahora Mira, mira, mira Que maldito rico, rico Menos mal que le queme Porque si no No me quedaba daño para hacerle Ya llevo 1700 de daño Todavía me quedan 5 tiros más Y no puedo hacer mucho más La verdad El equipo está por ahí Sufriendo La verdad Están aquí Pues les intentan rodear Uno intenta ir por ahí Que está a tope de vida Pero no hace mucho Intento matarme a este IS-3 Que está un tirito Pero Se lo mata a otro Y digo Bueno, pues voy a tirarme a por este IS-6 Y le distraigo Y así pues Es un tanque menos El que El que están luchando Pero por Mi culpa Por atraer este IS-3 Al final Perdemos Porque se termina el tiempo Y no logramos matarle Porque este acaba Perdiéndose Voy a acelerar el tiempo Porque tampoco hay mucho más Que ver en la partida Vamos a ver No sé por qué Tampoco me guardé De esta partida La verdad Porque tampoco es un daño No es como un al Me intento de alejar Del IS-6 Sé que estoy despintado Y ya sé que no me tiene a tiro Y estoy como Otra vez De nuevo en acción Tenemos dos tanques a tope Uno está herido Que al final Lo van a encargársele Pero Al IS-6 No da tiempo a nada 16 segundos Yo llego aquí Le meto un tirito Le meto otro tirito Que no sé que sé Cómo le acierto Porque ya sabéis La presentación de este Tanque Y El blindaje Del IS-3 De lateral Y nada Acaba la partida En la que Nos podríamos Algargar al IS-6 Ya que Aunque tiene mucho blindaje Podría haber aguantado Muchos tiros Tenemos un tanque a tope Y yo no tengo alas Pero puedo pintar Y distraer Pero por culpa del tiempo Perdemos la partida También es verdad que Como dije Eh Ah mira Pues me dijeron Me dijeron en esta partida Que detrás del De Fermín Se había colocado uno Y le estaban Rebotando O sea le estaba disparando El Tiger-2 Pero ahora que veo No ha muerto O sea no estaba aquí Y se alejó Y si se aleja un tanque Mientras se aleja Le pueden pegar más tiros Así que no me dijeron La verdad Debió ser este Este tanque Que intentó huir Pero Claro que le pegó Debería que lo pienso Si es verdad Que tiene el Tiger-2 Tiro A esta zona Debió haberse colocado El Fermín Más Con la cara Hacia este lado En vez de Protegiendo Esa esquina Pero bueno Nada Esto ha sido la partida Y hasta la próxima Chao chao Adiós